Vamos a ver los análogos de prostaglandinas como tratamiento de glaucoma. Ya en el video anterior vimos que glaucoma puede ser glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma de ángulo abierto. Glaucoma de ángulo abierto es cuando el paciente tiene un aumento de la producción del humor acuoso. Glaucoma de ángulo cerrado es cuando el paciente tiene, literal, tiene el ángulo del ojo lo tiene más cerrado. Y esto es porque el cristal no se ha desplazado anteriormente. Ya se lo vimos en el video anterior, ahorita nada más vamos a verlo de las prostaglandinas. Entonces, en las prostaglandinas que vamos a dar va a ser pimatoprost, que es un análogo de la prostaglandina, y latanoprost. Específicamente son análogos de la prostaglandina F2-alfa. Y lo que hacen es que disminuyen la resistencia, en el video, por aquí disminuyen la resistencia a través de la vía VO-escleral. Entonces, recordemos que el humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar y es producido aquí en la cámara posterior. Esto es la cámara posterior. De aquí pasa a la cámara anterior, y de la cámara anterior aquí se puede ir o al canal de Shlem, y del canal de Shlem, que es este de aquí. Puede pasar a la vasculatura epiescleral, aquí a las venas epiesclerales, o puede pasar aquí, ya una vez que está aquí en la cámara anterior, puede irse directo a la esclera, a la esclera y a la uvea. Lo rojo es la uvea, así. Entonces, se va a la esclera y se va a la uvea. Esta vía, la que puse en negro, es la vía VO-escleral. Y las prostaglandinas, cuando damos análogos de prostaglandinas, promueven que el flujo, o sea, que el humor acuoso, se vaya a través de la vía VO-escleral, porque disminuyen la resistencia a través de este paso. Y generalmente lo damos en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Generalmente en nuestros pacientes damos las prostaglandinas. Entonces, vamos a los efectos adversos. Efecto adverso de análogos de prostaglandinas es que el paciente va a tener el iris, el iris va a cambiar de color, o sea, va a ser color café. Y vamos a tener crecimiento de las cejas. Crecimiento de las cejas. Entonces, análogos de prostaglandinas como tratamiento para glaucoma, que así nada más lo damos a pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto, o sea, los pacientes que producen mucho humor acuoso. Y esto es porque, aunque producen mucho humor acuoso, si lo podemos drenar fácilmente, pues ya está, disminuye la presión intraocular. ¿Y cómo vamos a hacer para drenarlo? Las prostaglandinas disminuyen la resistencia a través de la vía, o sea, el flujo, el humor acuoso va a pasar aquí, de la cámara anterior, directo a la esclera y a la uvea, que es esto rojo. Efecto adverso, iris color café, y aumento del crecimiento de las cejas. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.